Junk Box Hermanos y primos, hermanos de la luz que casi todo lo puede ¡Vino al Lucien! Hoy quiero referirles la parábola de Asael ¿Sabéis hermanos qué le ocurrió? Resucitó una comadreja No, ese era solo él Convirtió el agua en agua con gas No, ese era Esmael Juró a un daltónico Caminó sobre una alfombra mojada ¡Silencio! Asael tuvo una visión Hoy sí, pues vaya Tuvo una visión del paraíso justo antes de fallecer, hermanos Sus últimas palabras fueron ¡Hijo de puta! Esas fueron sus últimas palabras Pero ¿cuáles fueron sus penúltimas palabras? Veo el día en que la tierra se transformará en un paraíso No habrá dolor Solo hermosos jardines donde hombres y animales salvajes vivirán en paz ¡Hijo de puta! Bueno, ¿cómo iba a saber yo que era venenosa? Sí, hermanos Asael vio el paraíso Aquí pasaréis la eternidad Sí, el paraíso en la tierra es posible Y os lo voy a demostrar Que entren los hermanos voluntarios Vamos a recrear la bella visión de Asael Que entren el resto de criaturas Muy bien, hermanos Juntaos un poco más Un poco más Un poco más Y ahora decir todos juntos ¡Felicidad! 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 Tranquilos Y no olvidéis hacer ¡Muestros donativos! ¡Adiós!